Reviva nuevamente el espectáculo natural más fascinante del siglo, el gran eclipse de México. El documento histórico, ahora en videocassette. Siga la ruta del más grande espectáculo que la naturaleza nos ha regalado a los mexicanos del siglo XX. El gran eclipse de México. De venta en su videoclub y tiendas de autoservicio.